Para qué decir mentiras Si los dos ya lo sabemos Somos dos desconocidos que se acaban de encontrar Pero el tiempo es solo tiempo No podemos dejar irnos Te merezco y me mereces Encontrarnos de la nada cuando había soledad No es casual y nos tenía que pasar Si me quieres preguntar Si me quiero convertir en tu eterna compañía Un no, no, no es difícil responder Tu mirada dice que Si preguntas me conquistas He sentido tantas cosas Que no solo yo las siento Somos tan afortunados Y si no lo aprovechamos Para qué tenemos esto No podemos dejar irnos Te merezco y me mereces Encontrarnos de la nada cuando había soledad No es casual y nos tenía que pasar Si me quieres preguntar Si me quiero convertir en tu eterna compañía Un no, no, no es difícil responder Tu mirada dice que Sin preguntas me conquistas Estas y nos lleva menos Te mereces Estados Unidos Destruz Estimulados Estimulados Ped 고민 wir